Yo desconecto demasiado. Luego vengo y se me olvida hablar con la gente. ¿Cómo que se te olvida hablar con la gente? Vengo a Madrid, vine, hice queriendo. Vine el sábado para estar sábado-domingo solo. Vale. Y ya luego llega el lunes y no se me da bien. ¿La interacción social? La interacción social se me ha olvidado. ¿Por ejemplo? Se me olvida ser mí. ¿Se te olvida? Ser yo. Ser una nota musical, ¿eh? Es que no sé ni hablar yo. Es que desconecto tan de puta madre que luego digo... Que hola, señor, yo, tú... Claro. Y luego, claro, estaba solo y luego Ricardo, ese hijo de puta de ahí... ¿Riccardi? Me mandó, me encargó de deberes, me mandó deberes. ¿Sabes que el que ha llamado hijo de puta es el director del programa? Es un hijo de puta. Bueno, a gente que lo piensa y no lo dice me gusta más ir de frente, la verdad. La verdad es que sí. ¿Qué te mandó? Ricardo, ¿vas a la cena? ¿A la cena? La que te va a dar mi berenjena. Pero no he preguntado a qué cena. ¿Por qué? Ah, Ricardo. Es que me encargó de escribir poesía, porque sabes que estás haciendo un libro de poesía. Estamos haciendo un libro de poesía, es verdad. Y he pasado todas las navidades jodidísimo, porque yo le dije, sí, sí, escribo, escribo. Pero hay que escribir un poema. La gente está escribiéndolo en dos minutos. ¿Cómo? Me dijiste dos o tres, ¿no? A ti te encargué tres. Para descartarlo. Hombre, Ricardo, pobre chaval. Le digo, si me va a llamar hijo de puta, que sea por algo, ¿sabes? Claro. Entonces llevo todas las navidades con estas putas rimas de, ¿vas al curso? ¿Quieres que te ayude? Pero si te ayudo, me las como también. A ver, dime. ¿Vas al curso? ¿Qué curso? El de levantar mi polla pulso. Un clásico. ¿Vas a coger el tren? ¿Cómo? Mi polla en tu sien. ¿Sabes qué es lo que yo quiero? ¿Qué quieres? La tarjeta del hormiguero. Pero está bien, pero no vale porque no rima con quieres. Pero ya, pero es la que hacen ellos. Es la que hacen ellos, sí. Hacen eso, ¿no? Llaman y dicen, ¿qué es lo que yo quiero? ¿No sabes? Ya te lo he contado alguna vez, lo he contado muchas veces, que veo el hormiguero prácticamente todos los días. Yo también. Y si deseo algo en la vida, es que me llamen. ¿Sabes qué es lo que yo quiero? Mi polla de sombrero. Y va a ir a hacerle eso a Pablo, ¿eh? Pero a mí me pasa ahora que estoy siempre alerta. Siempre que me llama un número que no sé quién es, digo, ¡la tarjeta del hormiguero! Pero imagínate que un día, efectivamente, pero imagínate que un día dan con un millonario que le importa un huevo los 3.000 euros y es, ¡la polla de un oso hormiguero, Pablo! ¿Ahora qué? Pero tú eres ese millonario. ¿Puedo ser yo? Ojalá, te llamen. Pero es que respeto mucho al hormiguero. Ya no, yo también, yo también. Sí. Ojalá, ojalá me llamen, ¿eh? Ojalá, Dios. Y entonces he estado, eso, escribiendo poesía, tío. Y se sufre mucho escribiendo poesía. ¿Tú tienes que escribir también? Tengo que escribir, todavía no lo he escrito este fin de semana. Voy a escribir un par de poemas. ¿Hasta cuándo hay de fecha? Hasta el lunes, ¿no? ¿El lunes pasado? No, al que viene, hombre. Y hasta el lunes pasado, a ver si llegáis. Y luego, ¿tú habías leído poesía alguna vez? Muy poco. Ángel González. Me gusta mucho. Yo me recomendaron Fernández Mayo. Y no me entero de nada, tío. ¿Por qué? Porque yo qué sé, dice cosas y... O sea, yo ni siquiera tengo amigos que tengan sentimientos. Es verdad, yo por lo que te conozco a ti y a alguno de tus amigos, entre los que me incluyo un poco, hay pocos sentimientos. Claro. Y ya luego expresar esos sentimientos. Bueno, bueno, bueno. O sea, tienes que buscar, escarbar dentro de ti. A ver si sacas algo. Y luego yo estoy leyendo y me enfado. O sea, antes simplemente no entendía. Ahora me enfado. ¿Por qué? Porque no comprendo y me pone furioso. Y digo, la gente está disfrutando y yo estoy enfadado. Y mi cerebro no computa bien la poesía. Como que yo veo a alguien recitando, pero yo lo computo como una adivinanza siempre. Entonces igual alguien está, tus ojos son como diamantes. Y yo estoy, ¡el plátano! El padre se llama Esteban. Había un bloque de hielo y se suicidó y se cayó. Es muy jodido. Piensa que te están poniendo jeroglíficos. Es muy jodido. Pero he traído un poema. Por si, para ver qué tal, si funciona o... Vale. Para que me digáis, porque yo voy a ciegas ahora mismo. Un poema de prueba. Sí. Pero si está bien, lo metemos en el libro. ¿Se puede? Sí, hombre, claro. Si está bien, yo ya no hago más. Que le den por culo a esto. En el móvil, ¿eh? Ni te lo has traído por romanticismo a boli en un folio. Además lo tengo en una conversación de WhatsApp que se lo mandé a un colega. Así es como lo estoy buscando. Vale, te lo digo, ¿eh? Recito o... Recita, recita, hombre. Claro, de clama, joder. Vale. ¿Cuál es mi cámara? ¿Esa? ¿La que tú quieres? Esa. Vale, se llama Voy a donde me lleva el hambre. Joder. ¿Qué queréis, hijos de... Esto lo escribiendo Nosti, ¿vale? Estaba ahí sufriendo. ¿Te viene bien la música? Sí, sí, sí. Voy a donde me lleva el hambre. Alejandro Magno, expandiéndose en derredor de su ego, quemando sueños, saciando ambición. Voy a donde me lleva el hambre. Leonardo da Vinci, diseccionando corazones, estudiándose atiborrado de información. Voy a donde me lleva el hambre. Yo, que he fumado de un porro súper grande y quiero fosquitos. Está bien, ¿eh? En Cero. De Movistar Plus. No, 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 no ¡Gracias!